¡Gloria, gloria en el triunfo, en el triunfo! Así que yo le voy a invitar a esa hora a que exalte al Señor conmigo, con toda libertad. ¡Amén! ¡Estamos listos! ¡A ver un grito de júbilo! 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 ¡A ver un grito de Oh, 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 oh Ya lo digo yo, mi sonido en tu mano quiero ser en tus manos En gloria, en gloria, te pido vos En gloria, en gloria, la forma de ser por tu Espíritu En gloria, en gloria, la forma de ser por tu Espíritu En gloria, en gloria, te pido vos Ya lo digo yo, mi sonido en tu mano quiero ser en tus manos Ya lo digo yo, mi sonido en tu mano quiero ser en tus manos En gloria, en gloria, te pido Dios En gloria, en gloria, la forma de ser por tu Espíritu En gloria, en gloria, en gloria, la forma de ser por tu Espíritu En gloria, en gloria, la forma de ser por tu Espíritu En gloria, en gloria, en gloria, la forma de ser por tu Espíritu En gloria, en gloria, en gloria, la forma de ser por tu Espíritu En gloria, en gloria, en gloria, la forma de ser por tu Espíritu En gloria, en gloria, en gloria, la forma de ser por tu Espíritu En gloria, en gloria, la forma de ser por tu Espíritu En gloria, en gloria, la forma de ser por tu Espíritu En gloria, en gloria, la forma de ser por tu Espíritu En gloria, en gloria, la forma de ser por tu Espíritu En gloria, en gloria, la forma de ser por tu Espíritu En gloria, en gloria, la forma de ser por tu Espíritu En gloria, en gloria, la forma de ser por tu Espíritu En gloria, en gloria, la forma de ser por tu Espíritu Libre son Libre son Libre son Libre son Vimpiante el divasón Libre son Vimpiante el divasón Libre son Libre son Libre son Libre son Libre son One two three three Ayer es ahora afuera, me he vuelto con el cielo, se levantó, se levantó, que las cadenas, las cadenas fueron rotas, por su nombre me he seguido, mi beso, mi beso. Y si se vive, me puedo avanzar, y si se vive, por tu alma, amor, y si se vive, me puedo olvidarte el beso. Y si se vive, me puedo avanzar, y si se vive, por tu alma, amor, y si se vive, me puedo avanzar, y si se vive, por tu alma, amor, y si se vive, y si se vive, por tu alma, amor, 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 y si se vive, por tu alma, 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 manzas, aleluya, salizo para exaltar a la cruz mi reina, tiene fuerzas todavía, vamos a exaltar en esa hora, aleluya, y a su nombre, quien vive, hoy tenemos gozo, tenemos libertad, el Señor nos ha dado el privilegio de exaltarle, de levantar voces, palmas y exaltar en su presencia, porque es aquí, aleluya, vamos a alabarle. Es el paso de dar gritos en julio, aleluya. Amén. 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 ÓSANA, ÓSANA Padre ÓSANA, ÓSANA, ÓSANA Padre ÓSANA, Rey de San Juan ÓSANA, Vos la Hijo ¡Gracias! ¡Gracias!